Island 2 es uno de los mejores juegos de miedo y supervivencia de Roblox, del cual tendremos que sobrevivir en una isla llena de zombies después de estrellarnos en avión. Aquí descubriremos todos sus trucos, secretos, cómo subir de nivel rápido y obtener todos los objetos. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Una vez entramos a Island 2, encontraremos este menú donde podremos encontrar jugar, la tienda, las nuevas actualizaciones, modificar nuestro personaje y los logros que obtendremos al aumentar nuestro nivel. Así que empezaremos por modificar nuestro personaje, eligiendo el color de piel y también podemos comprar ropa con Robux, como es evidente. Y aquí encontraremos los cuatro tipos de modos de juego. Está Normal Mode, PvP Mode, Creative Mode y Single Player. Nosotros elegiremos el Normal Mode. Como vemos, estamos en un avión, acabamos de caer y el juego consistirá en sobrevivir mientras nos hacemos con objetos llamados Blueprint. Conseguimos el máximo de madera y el máximo de materiales posibles para hacer nuestra base y sobrevivir ante los zombies. El objetivo en este caso es llegar hasta el nivel 20 para poder desbloquear todos los objetos que nos regalará el juego por llegar a ese nivel. Aquí podemos encontrar diferentes objetos y como veremos a lo largo del juego... Aquí nos atacan los zombies y para correr directamente damos al ship o podemos utilizar el hacha. Lo mejor para evitar los zombies es o correr directamente al agua o coger el hacha y matarlos. Pero como vienen dos o tres a la vez, lo mejor es ir dirección al agua. Los zombies suelen aparecer por la noche así que no os preocupéis, tampoco hace mucho daño y nosotros corremos mucho más que ellos si apretamos la tecla shift. Otra cosa es las maletas. Podemos encontrar diferentes cosas como comida, ropa y también las Blueprint de las cuales si construimos una tabla de crafteo posteriormente, que luego veremos, pues podremos desbloquear objetos para construir, por ejemplo, nuestra base completa. Hay diferentes menú, como por ejemplo la tecla B para construir cosas, por ejemplo una barca, una casa, etc. La G para comer o para ver nuestros objetos los que tenemos, F para ver los logros, la T para comprar cosas con Robux y la Q para hacer grupos que veremos posteriormente. Como veis aquí tenemos Shelter, que son las escaleras, Chanting Flag, que es una bandera, la Research Table, que es la tabla de crafteo, de la cual nos tendremos que hacer con Blueprints que se pueden encontrar en las maletas, que son unos objetos que parecen como una tabla de color azul brillante, la Campfire para hacer comida, para hacer el campamento de fuego y las Small Boat, que es para desplazarse de una a la otra por el mar. Para construirlo simplemente nos tendremos que hacer con objetos como por ejemplo Lock, Stiff y Stone, que son madera, la grande, la pequeña y la piedra. Aquí tenemos al amigo MR Catch, si nos concentramos en talar árboles lo máximo posible, pues directamente en un momento, en una hora incluso, podemos subir al nivel 20, pero haciéndolo a saco, sin distraerse y también utilizando técnicas para despistar a los zombies, con lo cual es recomendable, como he dicho antes, ir a la zona cercana al agua. También podemos escoger algo muy importante entre un hacha y un pickaxe. Aquí tenemos una cueva, podemos encontrar entre piedra y metal. Nuestro nivel se sube rápido, aquí tenemos la piedra, cogemos con el E y habrá puntos donde podremos encontrar también metal. Aquí tenemos maletas, una zona de lujo, de hecho lo mejor es ir cerca de los aviones, a ser posible, y las maletas aparecerán de vez en cuando, por lo cual lo tendremos más fácil para encontrar los Blueprints, que en breve descubriremos que son. Esto es un Blueprint. Esto con la tabla de crafteo que ya veréis cómo se hace. Y lo que decía, para cambiar de pico a hacha, directamente autoclust la tecla 1 para el hacha y la tecla 2 para el pico. Por cierto, la manzana es el mejor alimento del juego, porque si nos fijamos en las barras de abajo a la izquierda, nos daremos cuenta que ahí la barra roja es la de vida, la barra verde la de energía, la barra dorada de comida y la barra azul, como os obvio, también de agua. La manzana lo bueno es que rellena esos dos bloques. También podemos cazar animales de vez en cuando, si lo podemos dar con ellos, y nos dará dos chuletas de carne que nos irán bastante bien, y que cuando hagamos un campfire, un campamento de fuego, las podremos cocinar y comer. También podemos construir esto para que los zombies no nos ataquen con nuestro campamento. Lo que decía, los aviones se pueden descubrir básicamente por puntos verdes estos. Como veis, solo podemos construir 5 cositas, y con los Blueprint, cuando construyamos la mesa de crafteo, desblocaremos todos los objetos. Las maderas que tenemos que coger son las dos, lo que es la grande y la este, que es la pequeña. Es al igual que el juego de Booga Booga, pero con un toque diferente. Y básicamente, si no conoces mucho el juego, y no sabes cómo se vuelven los personajes, sí que se queda un poco de miedo, la verdad. Vamos a hacer un campfire, damos al clic derecho para quitar esto, nos acercamos y damos a la tecla E para hacer comida. Como hemos cazado al ciervo, pues podremos cocinar una Saga, tecla E, y la almacenamos. A medida que vayamos subiendo de nivel, pues desbloquearemos objetos que veremos posteriormente al final del juego, y entre ellos son básicamente objetos como pelucas o gorros, que también están bastante bien. Una curiosidad del juego es que no tiene tiburones, yo pensaba que tenía, quería grabar por aquí para ver si los atacaban, pero no. Aunque lo recomendable es ir con el bote. Podemos hacer uno pequeño y uno grande, a medida que desbloqueemos más objeto con las Blueprint. Este es el objeto que desbloquearemos al nivel 2, y es básicamente un gorro de invierno. Y vamos directamente al avión que ha caído en medio de la nada, e iremos lo más rápido posible para hacernos con esos objetos. Vamos a poner esto por aquí para hacer un poquito de luz. Aquí está el Standing Fire para saber dónde está nuestra balsa. Una ventaja del juego es que no tenemos límite de mochila, o es mi parte. Aquí tenemos una Blueprint, nos ha aparecido. Por lo tanto, podemos llevar un montón de objetos, otra Blueprint. Genial. Podemos llevar tantos objetos como queramos, o eso pienso. Porque de momento no tenía ningún problema para coger todo tipo de objetos. Aquí, como vemos, en el avión no podemos entrar. Y aquí, en esta zona, no suelen haber zombies. En islas apartadas no suele haber nada de zombies. En teoría, ¿eh? Yo por lo menos no me he encontrado. Ahí tenemos al amigo Picciolini. Le mandamos un saludo, un habitual del canal. Ahora breve podremos construir una mesa de crafteo para ver cómo funciona el juego. Ahí ha caído un avión. Vamos directamente a rapidísimo. Damos tecla Shift súper rápidos. Vamos rapidísimo por las maletas. Que sacan Blueprints. Ahí tenemos a un compañero que saca. Ahí tenemos una. De hecho, creo que nos harán falta unas 15 o 20 más o menos. Hay otra. Qué bien. Estamos en racha, ¿eh? Es que tampoco como no tenemos competencia. La gente no está por aquí ahí jugando. Pero nosotros estamos yendo súper rápido. Otra Blueprint. Dos en uno. Damos a la B y construimos los Reserce Table. Damos a la click derecho para quitar y damos a la tecla E para poner todas las Blueprints. Así podemos desbloquear más objetos. A la parte de abajo de la derecha veréis cómo se desbloquean los objetos. En la tecla B veréis cómo se han desbloqueado. Una Buden Fence. Puertas. Una cama. O sea que podremos construir una casa básica. Para construir la Small Cabin tendremos que tener 13 de madera. Vale. Damos a la tecla B. Damos a Small Cabin. Build. Y aquí tendremos nuestra pequeña casita. Pero tenemos que construir una puerta. Para ello tendremos que tener mínimo 5 de madera para construir la Buden Door y cerrar el acceso a los zombies a nuestra casa. Damos build. Lo centramos más o menos. Y para abrirlos con la tecla E. Y para cerrar igual. Tecla E. Aquí estaremos protegidos en nuestra pequeña casa. Si queremos señalizar nuestra casa podemos construir las Standing Fire que nos irán bastante bien sobre todo por la noche. Ponemos una aquí y otra al lado. Una ventaja del barco es que también si giramos tenemos la cara de nuestro personaje. Vale. Una vez lleguemos nos encarcelaremos rocas y especialmente las maletas de las cuales podremos obtener más blueprints y comida. Pues este sería el resultado de subir al nivel 3. Y esta sería la peluca bastante curiosa que la podemos ver si hacemos nuestra balsa. Y aquí estaría el resultado. Después de entrenar mucho y después de que los zombies no nos dejaran en paz. Vamos directamente al agua para enseñar el siguiente truco. Y es básicamente cómo matar a los zombies sin que nos molesten y sin usar el arma directamente. Pues es esta. Directamente ir a una zona cercana al agua y hacer que los zombies se caigan ellos solitos. Sin posibilidad de defenderse. Y después de entrenar mucho hemos llegado al nivel 19 para enseñar cómo subir de nivel rápido hasta el nivel 20 y desbloquear todos los objetos del juego para posteriormente enseñarlos. Y básicamente la técnica es directamente ir cortando todo el rato árboles hasta ganar el máximo de experiencia posible sin detenernos ni un momento y especialmente hacerlo por la mañana. No como estoy haciéndolo yo ahora por la noche con todos los zombies atacándome. Vamos directamente a la isla con más árboles posibles de la cual es la del principio incluso en la que salimos nos estrellamos con el avión. Vamos rapidísimo con el hacha pim pam pim pam incluso sin recoger objetos si queréis. Aunque también lo podéis hacer si sois bastante rápidos ir tratando rápido y a la vez cogiendo mucha madera y manzanas durante el trayecto. Pues esta sería la idea básica de subir de nivel súper rápido. Vale una vez que tengamos el nivel 20 iremos a la isla aquí hemos desbloqueado el último objeto como veis si vamos a la tecla F ahora iremos a probar nuestros nuevos objetos. Vamos a construir una balsa para que podamos ver el resultado de nuestro entrenamiento. Vamos a la tecla F para probarlo o podemos girar la cámara. Vamos directamente a la drop mientras nos probamos nuestros nuevos objetos. En el nivel 2 si vamos costumáis veremos la arco iris la peluca normal esta vamos a otro luego esta la peluca tipo bulba luego tenemos el gorro polar lo que parece un poco calvo ahora. Vamos al siguiente costumáis el sombrero blanco y el que me gusta más el de nivel 20 el sombrero este es. Vamos directamente al avión una vez lleguemos al avión nos haremos con el máximo de manetas posibles para hacernos con las blueprint. Ahí tenemos una mesa de crafteo por suerte aquí tenemos una blueprint para desbloquear todos los objetos posibles. Building building con el E y aquí tendremos prácticamente todos los objetos. Vamos a la tecla B y veréis y aquí desbloquearemos. Nos quedaría una pendiente. Vamos a hacer un reto si este vídeo llega a 1000 likes haremos una segunda parte de esta guía tutorial de Isla 2 con todos los objetos posibles como construir dos y más secretos de este juegazo. Recuerda darle a la campanita después de suscribirte un like no se ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchas gracias. Gracias.